Nuestro viaje continúa. Somos 10 alumnas del Colegio Regato que cursamos ahora mismo primero de achirato tecnológico. Y nos hemos embarcado en una aventura. En una aventura a la que hemos llegado muy lejos. Y hemos creado Women's Space Technology Agency. Nuestra misión comenzó en septiembre, cuando nos inscribimos en la FES de Golique Euskadi. Una competición de ciencia y robótica para alumnos y alumnas de entre 10 y 16 años. Tras mucho esfuerzo y sacrificio, logramos ser las campeonas de la FES de Golique Euskadi. Y clasificamos así para la final estatal en Tenerife. Allí conseguimos el primer premio a la investigación. Y este usado un pase en la Open International Lebanon. En esta competición hemos desarrollado tres proyectos, entre ellos el científico. ¿Sabes la cantidad de masa muscular y masa ósea que pierden los y las astronautas al exponerse a la microgravedad? Pues bien, los datos demuestran que el espacio en la masa muscular puede desaparecer hasta un 5% por semana. Y que la pérdida ósea puede ser de hasta un 1,5% mensual. Y es por eso que decidimos crear el ElectroSUD. El ElectroSUD tiene electronos colocados en partes críticas del cuerpo que, mediante pulsos eléctricos, disminuirá la pérdida de masa ósea y masa muscular de los y las astronautas. Pero para continuar con nuestro proyecto necesitamos ayuda financiera. Con esta ayuda pagaremos el viaje a Líbano y los gastos materiales. Ayúdanos aportando microdonaciones en la página Verkami. Incluso tus más mínimas aportaciones pueden suponer un gran apoyo para nuestro proyecto. ¡Ayúdanos a continuar con nuestro proyecto! ¡Gracias!